¿O sea que ingresos en este quinqueño no va a haber excepto los de la ONG o van a haber ingresos por sorteo y concurso o algún pasante? Sí, a ver, por eso yo decía, el gobierno departamental tiene que seguir funcionando. Si hay ingresos va a tener que ser de acuerdo al estatuto del funcionario, tal como lo dice el agregado, ¿verdad?, que se le hace al presupuesto. De acuerdo al estatuto del funcionario municipal. ¿Cuándo se reúne nuevamente la Comisión Permanente? La Comisión Permanente, por ahora, no hemos tenido ningún tema como para volverla a citar. En lo personal hicimos un relevamiento de todos los temas que hay en las diferentes comisiones, lo que motivó la reunión anterior. Creemos que ya está cumplido nuestro ciclo. Si bien estamos en función hasta el 15 de febrero, y bueno, hasta esa fecha se puede ingresar algún tema más, ¿verdad? Pero en principio, y en lo que a mí me respecta como presidente, no tengo ningún tema como para, salvo que alguien lo proponga o que surja debido a las circunstancias, como para volverla a citar, ¿verdad?